es conocida como el paraíso azul del pacífico sur su belleza natural impresiona a quienes la visitan y es que salinas considerada el balneario más importante del país es uno de los principales centros económicos financieros turísticos y comerciales de la provincia costera de santa elena proyecta actualmente una imagen moderna mientras que la industria pesquera y el comercio han ido en crecimiento hoy conoceremos del alcalde daniel cisneros que proyectos continúan y que innovaciones en pro del canton y su gente trae consigo para este nuevo periodo de gobierno con honestidad y trabajo hemos fortalecido la administración por darle un ejemplo santa rosa en lo que se va de la administración terminaremos con el 90 por ciento de santa rosa en josé luis tamayo te llegaremos a un 80 por ciento de asfaltado aquí en la cabecera cantonal llegaremos un 90 por ciento de asfaltado salinas se ha convertido en promotor del deporte innovando en la construcción de un gran complejo que hoy es modelo de gestión para los municipios de la provincia nuestros vecinos la libertad y santa elena ya están pensando en este año hacer proyectos similares le podríamos ayudar a cualquier municipio a que haga gestiones y invierten estos proyectos no el alcalde quien por segunda vez cuenta con el respaldo del pueblo salinense afirma que la ciudad es garantía de un crecimiento en obras positivas que honor y que gusto ser el modelo de gestión a nivel nacional en riesgo ser el modelo de gestión en tema de planificación un municipio que cuando llegamos no teníamos ni siquiera un sistema no viene ni siquiera algo algo tabulado o información de la ciudad ahora es una realidad diferente y obviamente hay procesos que todavía hay que seguir hay que terminar y hay cosas que también se dejan para las siguientes generaciones las siguientes alcaldías con el evidente cambio que muestra salinas en infraestructura a nivel comercial político y social dejará actual administrador un precedente de progreso y desarrollo para futuras generaciones un antes y un después de la administración cisneros así queremos que nos recuerde la comunidad la ciudad la provincia del país potenciar en un trabajo mancomunado a los pescadores que representan a uno de los sectores más importantes de la ciudad con planes que incentiven al crecimiento y productividad tenemos a un departamento de pesca que también está coordinando con los pescadores cursos proyectos recordemos que no es una competencia directa nuestra pero igual lo estamos haciendo de la mano ha levantado la autoestima al pescador artesanal puerto de santa rosa es uno de los puertos más importantes del país que genera economía para el estado ecuatoriano para la población en sí el crecimiento en su infraestructura ha permitido embellecer los espacios convirtiendo salinas en un exponencial turístico y económico que atrae a inversores extranjeros lo que se llama el cambio administrativo que se ha dado salinas y la confianza que tiene ese inversionista anteriormente se demoraba muchísimo tiempo hoy lo hace en poco tiempo hay más de siete edificios en este momento construyéndose se ha triplicado la inversión me refiero de este tipo de inversiones y eso implica en la confianza que tienen en la administración estamos brindándole la oportunidad de inversión y sobre todo lo único que pedimos es que el personal que trabaje en los proyectos sean salinenses sean salinenses sean del sector y sobre todo cumplan las reglas daniel cisneros se enfoca en dejar una estructura y una planificación que sirva de modelo para que futuras administraciones continúan el rumbo de desarrollo y crecimiento de este paraíso azul que nos brinda salinas eunice vargas realidades desde tu esquina